Es posible monitorizar procesos o servicios con Monit. En este caso vamos a monitorizar Tonka. Estos procesos o servicios podemos monitorizarlos y comprobar si la CPU consume demasiada CPU o consume demasiada memoria o simplemente si están corriendo. Lo más sencillo es, en primer lugar, si no lo tiene, crear el fichero del servicio, el PID del servicio. Para ello, por ejemplo, en Tonka es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es, en primer lugar, vamos a pararlo para que sea más cómodo. Tonka. Stop. Vamos a editar el fichero de arranque. Inite. Tonka. Y Tonka, cuando definimos la variable de entorno, Catalina PID. Lo que va a hacer es dejar un fichero con el nombre que nosotros queramos que contiene el PID del proceso. Este luego nos va a servir para monitorizar más cómodamente el servicio con Monit. Vamos a dejarlo aquí, por ejemplo, un sitio donde el usuario Tonka tenga acceso sin problema. En el Stop hacemos lo mismo. Aquí está. Arrancamos nuevamente Tonka. Tonka Start. Bien, ya tenemos aquí el fichero PID. Y ahora este fichero es el que nos va a servir para, modificando la configuración de Monit, nos va a permitir monitorizar Tonka. En este caso lo vamos a configurar solamente para hacer que chequee si está corriendo o no. Aunque podemos hacerlo para que compruebe si consume demasiada CPU o si responde a ciertos eventos externos. Bien, en este caso lo que tenemos que hacer es chequear el fichero PID. Vamos a ver, esto es check. Process Tonka with PIDFill. Y el PAD donde lo hemos puesto. PID. Y ahora decimos que, por ejemplo, File Let, si el puerto 8080 no está corriendo con Tonka, entonces que envíe una alerta. Ahora, para que esta nueva configuración entre en funcionamiento, lo que tenemos que hacer es localizar Monit. Y refrescar la configuración con un kill-1, por ejemplo, 2570. Bien. Ahora hacemos, para comprobar que todo funciona, opte Monit. Aquí vemos que ha sido recargada la configuración. Y ahora vamos a hacer algo que es, vamos a parar el servicio Tonka. Y vamos a ver como en un ratito Monit nos avisa de que Tonka te está parado. Como Monit estaba configurado previamente a un minuto, tendremos que esperar al menos un minuto para que esto funcione. Vamos a ver, no tiene que tardar mucho ya. Ahí lo tenemos. El proceso Tonka no está corriendo y entonces envía un email de aviso. Bueno, pues como veis es muy sencillo y se puede configurar de muchas otras formas para comprobar que Tonka te está consumiendo demasiada CPU o memoria. Y enviarnos alertas o responder parándolo, arrancándolo o lo que queramos. Bueno, pues eso es todo.